Muy bien. Muy buenas tardes, lluviosas. Sean bienvenidos todos y todas a este PUTAS. Lo íbamos a hacer en noviembre porque se supone que en noviembre se hablan de estos temas. Pero como no me quise esperar hasta tanto, pues mejor de manera que me quise la notar que hice de una vez. Y ya pues hubo un programa que creo que a mucha gente le va a interesar porque como es algo cotidiano, pues a la gente le va a llamar mucho la atención. Antes de presentarles un creyente oponente que ya es para que esté ido y que ya tiene clase VIP aquí. Es solamente las historiadores que tienen este parte VIP. No voy a decir sus nombres. Quiero presentarles a nuestra nueva comentarista. No sé, no sé, no sé, nuestra nueva conductora. Es Franza Calzadilla de la UAS, de la Universidad de la República Europea. Ella nos va a ayudar ya a conducir varios programas. Entonces, bienvenida, Franza. Esa es su casa. Y pues muchas gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Franza. Ah, pues espero. Muy bien, entonces, el día de hoy nos acompaña nuestro cliente presencial, el doctor Cristina de la Nasa Nueva, a que yo le dice, porque siempre le dice que es como que decía el doctor como que está, está medio manchado. Y, precisamente, Cristina, antes de abordar el tema de los protestantes, en su momento, se usó mucho en los cementerios. Y, precisamente, publicó este libro. Bueno, es que con el libro va a ser el libro, lo pueden conseguir en la Fundación de Mostralidad. Así que, por si alguien interesa más el tema, pues puede leer el libro. Abajo de los cementerios y todo su transición de Camposantos a cementerios. Y, precisamente, antes de entrar el tema de los santos, hay que recordar que los cementerios son en Zacatecas, el Partido de los Nubes y el Partido de Aguera, que son los más viejitos, son, si no me equivoco, de la Cucatuncillana. Sí. Y tienen un estilo francés. Entonces, ahí vamos a ir hablando de los otros partidos en el mes de la ciudad. Y, sobre todo, me va a ir a empezar. ¿Dónde se entregaba, por ejemplo, bueno, antes de que tuviera pensiones, ¿dónde se entregaba a la gente, bueno, cuando fallecía? O, bueno, era costumbre, ¿dónde se entregaba? Bueno, había una... Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por estar en este programa con Francisco, ¿no? Creo que ya es muy interesante, ya hemos hablado muchas veces. Y digo, gracias otra vez por otra invitación. Y qué interesante es que Francisco le siga dando difusión a la historia. Bueno, y es lo que le estaba diciendo, que él siempre tiene invitados. No, no porque yo lo diga... Digo, no porque yo lo sea, sino porque tiene invitados de historiadores acá, bien perrones, y pues se agradece, porque luego uno ni siquiera ha tratado con muchos historiadores acá chidos y Paco ahí codeándose con todos ellos. Así que muy padre estos podcasts. Pero, bueno, pues entrando en materia sobre los cementerios de Zacatecas, sabrán ustedes, quienes nos escuchen, que, bueno, cada pueblo, cada ciudad, cada estado, cada municipio, cada rancho tiene sus propias historias y dentro de la historia, pues es muy común convivir con la historia de la muerte, ¿no? Porque podemos hablar, sí, de muchas batallas y, pues obviamente, ¿qué tienen las batallas? Muerte. Muchas pandemias que están muy de moda. ¿Y qué tienen las pandemias? Tristemente, muerte. Y, pues, ¿qué sigue después de la vida? Pues la muerte, ¿no? Pero luego dice uno, bueno, ¿y dónde quedan todos esos cuerpos que fallecen ya, que dejan de existir? ¿En algún momento se tienen que depositar? Bueno, pues sepan, todos ustedes, que los cementerios, o antes mejor conocidos como Camposantos, pues han ido de la mano de la construcción del Estado, ¿no? O sea, han tenido su propia historia y han ido evolucionando a tal manera que los conozcamos a como los concebimos el día de hoy, incluso, y siguen evolucionando de alguna manera, ¿no? Bueno, antes, antes de que estuvieran los cementerios como los conocemos ahora, que son como en un espacio específico, bien delimitado, con ciertas reglas salubres, pues antes sepan ustedes que no existían ni esas reglas, y el Camposanto, mejor conocido, hacia todavía mediados del siglo XIX, y por tradición, todavía a la fecha, para quien lo siga mencionando así, pues regularmente se encontraban en el atrio de las iglesias, a un costado de las capillas, o hacia espaldas, ¿no? También podrían enterrarse dentro de las iglesias, dependiendo de si tenían dinero, porque pues sepan ustedes que hasta en los muertos hay clases. Entonces, si había quien podía ser enterrado más, no sé, más cerca del altar, pues era alguien que nos estaba hablando de que había tenido poder adquisitivo mayor que cualquier otra persona que hubiera sido enterrado a las orillas del atrio de la iglesia, que era el espacio comúnmente acostumbrado. Entonces, bueno, el modo de entierro previo, hablando ya ahora sí, siglo XIX, previo a las leyes de reforma, existían los camposantos justo, pues, dentro de las capillas, o digo, a un costado de las capillas, afuera de las capillas, y afuera en el atrio, que era el espacio más acostumbrado. Un muy buen ejemplo de este tipo de camposantos lo podemos encontrar para quienes son del... Bueno, yo estoy asumiendo que estos podcasts los van a escuchar en muchos lados, ¿eh? Entonces, para quienes sean del norte de México, y ya hayan tenido oportunidad de visitar Real de 14, ahí hay un camposanto, un cementerio hermoso, tiene una... o sea, está su capilla, o sea, una capilla así como una lomita, y todo alrededor es este... camposanto. Entonces, esa era la forma más común todavía del siglo... Bueno, antes de la... de la primera... Antes de las leyes de reforma, por ejemplo. Entonces, antes de las leyes civiles, ¿no? De la... algo que nos ha hablado Manuel Monsiva es mucho... De la roya Monsiva es mucho de esto. Pero bueno, ese es un buen ejemplo. Y estoy seguro que en muchos otros municipios han de existir muchos panteones todavía con este estilo, pero bueno, a las fechas ya son pocos, y ese es como un muy buen ejemplo. También para quienes son de Zacatecas, esperando que nos encuentren en Sombrerete, está la Iglesia de la Veracruz, o la Santa Veracruz, no recuerdo muy bien el nombre. En... dentro de la Iglesia, por ejemplo, está como los espacios muy bien delimitados de donde enterraban a los cuerpos, ¿no? O sea, era como... si ustedes son de Zacatecas y conocen Santo Domingo, saben que el suelo es de... o bueno, el piso es de madera, pero en este caso, por ejemplo, en... en esta Iglesia que les digo, de Sombrerete, tienen los espacios justo como para levantar una gaveta, y ahí podían enterrar, digo, escarbar y... enterraban a alguien, ¿no? O sea, y eso era dentro de... de la misma Iglesia. Y habrá muchos templos que... que... que continuaron con esta práctica, ¿no? Durante el siglo XIX, y pues por eso era... bueno, eran conocidos camposantos, y pues les digo que así era como el modo de enterrar. ¿Y por qué era esto? Bueno... Sabrán ustedes, por la tradición, o sea, ¿de dónde viene esta tradición? Resulta que el rey don Alfonso el Sabio, que no me acuerdo de qué siglo es, pero ya es muy viejo, ¿no? Googlenlo, porque yo no me acuerdo, pero el rey don Alfonso el Sabio había sacado unas partidas, o sea, una serie de reglamentos, donde mencionaba por qué es que el cuerpo debía de ser enterrado dentro de las iglesias. Entonces, recuerden ustedes que... que estamos hablando de un contexto y una población sumamente católica, religiosa, donde no existía ningún... o sea, no se cuestionaba nada fuera de la religión, ¿no? Entonces, si les decía que el ser enterrados dentro de las iglesias era para que estuvieran más cerca de los santos, o de Dios, o de Cristo, o de quien fuera que fuera a interceder por ustedes, pues entonces así era. Esa era la realidad que se vivía en ese momento. Entonces, la tradición dictaba eso, que el ser enterrados dentro, o lo más cercano a una iglesia, pues era porque hay los santos, o pues ya una relación casi casi acá de tú con tú, con Jesús Christ, pues era porque él iba a estar intercediendo para la salvación de tu alma. Y pues que no pudiera ser enterrado dentro de este espacio, de esta delimitación del atrio o el campo santo, pues como fuera, pues se quedaban con esta pena enorme, ¿no? De Dios, o sea, ¿quién va a interceder por mi alma? Entonces, bueno, podemos encontrar también en los testamentos de todo este periodo de los que morían, pues ya fuera, por ejemplo, que hay testamentos de que dicen, no, pues que se enterró en tal convento con vestido, por ejemplo, de franciscano, o vestido de agustino, porque era pues también en los mismos conventos había las personas que dejaban ahí como parte de su, pues de sus herencias, lo que dejaban a los conventos, pues entonces también eso quiere decir que estaban ganándose un pedacito para poder ser enterrados ahí, y con eso estaban pagando un pedacito de cielo. Ya ven, pues hacía, era la manera más frecuente de ganarse el reino de los cielos. Entonces, estoy hablando de antes, ahorita no sé cuál sea la manera, digo, a lo mejor ahorita sí nada más es orando, pero antes era así, era una de las maneras, porque luego también existían las personas, pues que no tenían un quinto para ser enterrados, y había las cofradillas, o las maneras que, o se juntaban el dinero, y eran enterrados, se les llamaba, ¿no? Enterrados por limosna, porque eran las personas que no tenían, pues, cómo pagar un espacio. Y bueno, estamos hablando de esto, de antes de las leyes de reforma, porque sabemos que después de las leyes de reforma, perdón, pues hubo un cambio, un cambio que no es que se haya dado ipso facto, en la ley se dio, pero en la práctica, se mantuvo esta tradición, de querer seguir siendo enterrados dentro de las iglesias, y lo vamos a encontrar, o sea, este cambio real, lo vamos a encontrar hasta finales del siglo XIX, con la creación de estos cementerios, que ya mencionó este Paco, que es el Panteón de Herrera, y el de La Purísima, que son de aquí de Zacatecas, que en su momento fueron así como, uy, qué modernos, porque están fuera de la mancha urbana, ¿no? Entonces, ya contaban con toda esta onda salubre, que se venía, y fíjense, era una onda salubre, que se venía dictando, desde finales del siglo XVIII, por la ilustración, pero que a Zacatecas, o sea, lo implementaron como tal, hasta ese entonces, bueno, antes creo que ya había habido un cementerio, el de refugio, que estaba, para quienes son de Zacatecas, cerca a la Isabélica, cerca de, de La Encantada, que es un parque zacatecano, por todos conocido, y por ahí había otro, otro panteón, que era el de refugio, y que era como, bueno, en su momento, fue creo que también como uno de estos, que estaban cumpliendo, con toda la regla salubre, pero bueno, cuando existía ese de refugio, seguían existiendo las prácticas, de seguir siendo enterrados, dentro de, de las iglesias, en los atrios, etc, etc, ya van a ser hasta estos últimos, que les digo, que, bueno, que ya, la sociedad, pues como que tuvo que a fuerza, ya asumir, el que, estas, estos permisos, o esta tradición, de ser enterrados, pues ya no era tal, y aparte, este, para quienes querían seguirlo haciendo, pues ya no era una, una herencia, ya era como, pagar una buena suma de dinero, para un permiso, para ser enterrado así, porque bueno, sucedieron otras tantas cosas, que ahorita les platicaré, pero, a ver, veamos, Francisco, a ver, pregúntame otra cosa, para, para sacar irlo. y precisamente, en la época de la misma, nos fue muy difícil, no solo, porque, no solo, porque no había, cementerios como ustedes, sino porque, como ustedes saben, la final, el siglo XVIII, puede realizar, el poco que hicimos, con el doctor Iván Escabilla, era bueno un poquito más, se presentó, por ejemplo, varias epidemias, como la matrazágua, y demás, y eso, hace que ya se empiece, digamos, a crear, una necesidad, pensamos, una necesidad, de hacer un cementerio, entonces, ¿cómo eran estos cementerios? ¿no estaban ubicados? Bueno, vamos a revisar, el caso de esas piezas, es que, el doctor, no ha estudiado más, porque nos, por decir, que nos van escuchando, de todos lados, entonces, bueno, vamos a definir, el caso de esas piezas, ¿cómo pasan estos primeros cementerios? Y, por ejemplo, quiénes los administraban, y demás. Bueno, pues sí, como bien dices, hubo, durante el siglo XIX, una serie de epidemias, bueno, durante la primera mitad, en el 33, hubo, bueno, desde principios, ¿no?, del siglo XIX, pero creo que una de las epidemias más, pues, más llamativas, que causaron mayor mortandad, fue la del 33, que fue la del cólera morbus, esa llegó, y arrasó, así como con, un chorro de población, entonces, la ciudad, se enfrentó al problema, de que, bueno, la ciudad de Zacatecas, y otras tantas, ¿no?, porque todo México, era una mortandad, tremenda, que, contemplando quizá, para la, el número de población, de aquel entonces, y, pues, la época, seguramente, debió de haber sido algo muy intenso, algo quizá, como lo que estamos viviendo ahora, pero bueno, en aquel momento, fue tanta la mortandad, que debieron de buscarse nuevos espacios, para enterrar a, a la gente, ¿no?, porque, por ejemplo, había quienes decían, que, ya los cuerpos, estaban siendo enterrados, casi a flor de piel, o sea, ya ni siquiera se estaba escarbando tanto, para poderlos enterrar, porque eran tantos, que ya estaban ocupando todos los espacios, por ejemplo, dentro de las iglesias, que es como el caso este, de la iglesia de, de la Santa Veracruz, que está en sombrerete, ¿no?, o sea, estos espacios, así, muy bien delimitados, para depositar los cuerpos, se estaban llenando, como, muchos de los campos santos, entonces, decían, no, pues es que se necesitan nuevos espacios, y dentro de estos nuevos espacios, por ejemplo, con el cólera morbo, se habilitaron tres nuevos espacios, entre ellos fue, el de Bracho, Bracho, que es al norte de la ciudad de Zacatecas, que es, es la antigua salida a las minas, este, también, el de Chepinque, que se encontraba, donde actualmente está la Alameda, bueno, están, hay unas oficinas de, de la Unión Ganadera, estaba, y también habilitaron, me parece que fue el de, el de refugio, el de refugio, creo que ese, ese sí terminó siendo privado, y, bueno, publicaron un libro, el ayuntamiento de Zacatecas, que trabaja muy bien ese, sobre ese cementerio, pero bueno, se tuvieron que habilitar estos espacios, ¿no? Pero considerando, también que cada, cada una de las capillas de aquel entonces, tenía su propio, su propio camposato, o sea, su propio espacio, pero bueno, pues se vieron como, imagínense, bueno, Zacatecas, quien conoce Zacatecas, y quienes son de Zacatecas, saben que, pues, todas las iglesias que están en el centro, y aparte de los barrios de indios de aquel entonces, todavía, o bueno, Mexicapán, Tlacuitlapan, el barrio del niño, este, de la Merced, bueno, todos esos que existían, muchos que ya no existen, pero bueno, así se, ahí mismo, habían como estos espacios mortorios, que en su momento, se vieron saturados, entonces, tuvieron que sacarlos, y el momento de sacarlos, también era como una, ya se estaba pensando en esta cuestión salubre, porque estaban diciendo, bueno, a ver, supongamos, estamos en una pandemia de cólera, y supongamos, estamos en época de calor, y pues la gente, pues es muy religiosa, y sigue entrando a las iglesias, donde están depositando los muertos, siguen saliendo los hedores, de la mortandad, y se siguen contagiando, y pues sigue habiendo más muertes, como un círculo ahí vicioso, entonces, tenían que buscar espacios, donde, según la, las reglas salubres, era donde golpeara el aire, y se llevara esas inmundicias, hacia otros lados, o sea, como que, limpiará un poquito ahí el ambiente, entonces, bueno, por eso, fue como por una necesidad, que debieron de buscar nuevos espacios, a esa necesidad, o a este cambio, pues también podemos llamarlo, o enunciar, que es el inicio, de un proceso secularizador, que es esto, este, para quienes no lo sepan, pues ahorita mismo, no se los digo, no, no, no es que sea como una, una explicación ya así, súper, súper hecha, pero bueno, esa hay más o menos, ¿no? Resulta, que bueno, todos, en aquel entonces, estaban como bien apegados, a la iglesia, ¿no? Ya ven, bueno, no sé si ustedes, ahorita, ubiquen, no sé cuándo están escuchando esto, pero sabrán ustedes, que en el 2020, hubo una pandemia, ¿no? y que en el 2021, apenas vamos medio saliendo, y están vacunando, pero hay países como la India, donde valieron Mauser, y qué es lo que les llevó a estar así, pues creo que fue a raíz de unas festividades religiosas, donde no las quisieron dejar pasar, y pues se infectaron, y pues se los está llevando la tiznada, y pues bueno, o sea, este ejemplo, se los digo, porque, si nos trasladamos al siglo XIX, pues la población, que era completamente católica, no quería dejar de ir a misa, entonces no quería dejar de salir, entonces, bueno, pues seguían estos contagios, ¿no? y seguía la mortandad, entonces decía, ¿cómo le hacemos para que esta población deje de, o sea, asuma que se necesitan reglas salubres, que la religiosidad, no específicamente tiene que ser en la iglesia, o sea, la puedes llevar la religiosidad donde tú quieras, y enterrar a tu muerto donde tú quieras, sin perder tu religiosidad, y es algo que la población del siglo XIX, le costaba mucho trabajo entender, porque la cuestión religiosa la traían en el tuétano, o sea, exudaban religión, ¿no? o sea, todas esas expresiones de, de que Dios lo bendiga, vaya con Dios, este, cosas así, o sea, era, traían a religión ahí muy, muy, muy pegada, entonces, bueno, mencionábamos esta onda de la secularización, es cuando, bueno, una persona, una población es completamente religiosa, y su religiosidad, la mezcla entre la vida pública, la privada, o sea, no hay una distinción religiosa, y recordemos, que iglesia y estado, igualmente, estuvieron unidos, hasta las leyes de reforma, prácticamente, bueno, en cuestión como legal, entonces, secularización, es cuando separamos, un poco esta vida religiosa, de la vida pública, y la llevamos a la vida privada, ¿no? Entonces, por ejemplo, después ya con la secularización, cuando se crean estos cementerios civiles, pues, y como lo asumimos ahora, nosotros podemos ir a un cementerio, ¿no? Enterrar a un muerto, o ir y rezarle, si queremos o no, pero eso ya no implica, que, que tenga, que interfiera mucho con nuestra vida pública, ¿no? Bueno, pues entonces, estábamos hablando de la, del cólera Morbus, del 33, entonces, se necesitaron, eh, habilitar estos espacios, como fue el de Bracho, el de Chepinque, y el de, si mal no recuerdo, también fue el de Refugio, entonces, eh, bueno, pues ya, la población había sacado, se habían atrevido, por una necesidad salubre, empezar a enterrar los cuerpos, fuera de las iglesias, y, habilitar espacios, de única, y exclusivamente, para la muerte, ¿no? Aparte del 33, me parece que fue en el, déjenme, 43, 44, algo así, no, no recuerdo muy bien el año, también hubo otra, otra epidemia, pero esa fue, de Tifus, Tifo, no me acuerdo, algo así, que también, o sea, fue otra de las razones, por las que tuvieron que volver a habilitar espacios, para, pues, para inhumar cuerpos, eh, fuera de las iglesias, entonces, nos vamos dando cuenta, por ejemplo, en esta historia de los cementerios, esta evolución, y estos cambios, cuando, de repente, la población está completamente acostumbrada, a enterrarlos, dentro, o fuera de las iglesias, por unas cuestiones, y necesidades salubres, es que, tiene que, apegarse, a las nuevas necesidades, y cambia un poco, esta concepción de religiosidad, o sea, la religiosidad, la van a llevar siempre, pero, no necesariamente, el cuerpo, tiene que ser, enterrado en la iglesia, como dictaba la tradición, para que ahí los santos, intercedieran por su alma, o sea, ya no era, digo, igual se iban a quedar extrañando a ese santo, pero, pues, ya podían ser enterrados, fuera de, de las iglesias, ¿no? Y era una cuestión, y meramente salubre, que también, esta necesidad salubre, les, les había mencionado, se venía, ya repitiendo mucho, desde el siglo XVIII, por la ilustración, ya, en muchos otros países, por ejemplo, Francia, Inglaterra, ya habían estado discutiendo, esta necesidad, de sacar, los entierros, de, de los atrios, de las iglesias, y había, se había pensado, en ubicar, en nuevos espacios, a inicios, del siglo XIX, ya se había planteado, en Zacatecas, esta necesidad, pero, les digo, que la gente, es súper católica, ¿no? Entonces, y los sacerdotes, que eran todos esos, pues, era decir, con mis reglas, no te metas, ¿no? O sea, yo aquí, soy el que se encarga, de administrar, este asunto, o sea, los sacramentos, entonces, nadie me va a venir, a decir, cómo hacerlo, y pues bueno, entonces, no se pudo intervenir, ¿por qué? Porque, hemos mencionado, y en muchos otros podcasts, la relación entre iglesia, y Estado, era tan estrecha, que la iglesia, parecía que tenía más poder, que fue una de las cosas, que causaron, pues, todos estos conflictos, de las leyes de reforma, ¿no? Donde, el Estado, se separa, de la iglesia, o busca una, una separación, donde cada uno, cada institución, pues, se dedique a lo suyo, como decían, al César Rodel César, y bueno, eso creó, una serie de conflictos, que van a venir, a transformar, no solamente, la vida pública, del individuo mexicano, o del nuevo ciudadano, sino también, hasta, a los espacios de la muerte, o sea, la manera de administrar la muerte, ya era distinta, por ejemplo, ¿cuáles eran los sacramentos básicos? Pues, el bautizo, el matrimonio, y la defunción, o sea, la muerte que te dían, los santos óleos, y ya, pues ahora sí, como váyase a gusto, a descansar en paz, entonces, después de las leyes de reforma, ya no era necesario, bueno, para los que eran súper católicos, la mayoría de la población, así era, pero el estado, el ayuntamiento, necesitaba tener un registro, de todo esto, o sea, de los sacramentos, pero ahora, de una manera, como de una manera civil, entonces, ¿quién se moría? pues ya no iban a ir y formar ahí en la iglesia, y decir, no, pues que, o sea, todos los datos que debían de incluir, si había sido bautizado, o no, si le habían dado a los santos óleos, o no, o sea, ya en el ayuntamiento solamente tenía que marcar, de qué había muerto, quién era la edad, sexo, y dónde, ¿no? O sea, no era que si se había encomendado a Dios, la Virgen, y todos los santos, ya nada más era una cuestión, una fórmula muy sencilla, y listo, entonces, les digo, o sea, la evolución de la muerte, ha sido muy evidente también, en el registro, o sea, no solamente en la práctica, sino hasta en el registro, porque vemos cómo se desaparecen, en los registros de la muerte, toda cualquier encomendación divina, o sea, pasa a ser una fórmula tan simple, donde solamente aparece el nombre, sexo, y de que murió, o sea, se acabó. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, y ahorita que comentas, con esta transición de estos espacios, bueno, que mencionas, que se pertenece a mis formas de edad, y así, ¿qué piensas tú, qué puedes decir acerca de estas, las instituciones que se hacen, dentro de las tumbas y sus estructuras? Por ejemplo, pues podemos observar, la clase social de los mercados, es muy evidente, o los materiales, optimizados en sus tumbas, o incluso la dinámica de las mismas, es como, ¿cómo se puede medir esta cuestión, en niveles económicos, es decir, los cementerios realmente accesibles para todos, o no les son, o como, ¿qué decirle que es el trabajo, como lugar a ser? Bueno, fíjate, sí, bueno, fíjate que, en los cementerios, de finales del siglo XIX, que son los conocidos, el de Herrera y el de la Purísima, ¿no? Y luego, bueno, se supone, que el de la Purísima, era el privado, y por muchos años, se conoció como, que era el cementerio de los ricos, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros, si ahorita vamos al de la Purísima, vamos a encontrar mausoleos hermosos, o sea, que nos habla, de quiénes eran enterrados ahí, o sea, que si había también, o sea, aunque fueran como muy, bueno, el de la Purísima era privado, pero, pues sí, al lugar de privado, habla de un estatus, o sea, no cualquiera podía ser enterrado ahí, pero igual, en el de Herrera, pues seguramente muchos ciudadanos, que no hubiera pagado, en el de la Purísima, pero también, pues también se podía ver, quiénes podían ser enterrados ahí, yo creo que la distinción, en estos cementerios públicos, se nota, pues, en toda, o sea, toda la parafernalia, parafernalia, porque también hay un arte, dedicado a la muerte, ¿no? O sea, podemos encontrar también, arte mortuorio, y esto, pues lo ubicamos, justo en este tipo de cementerios, por ejemplo, para quienes son de Jerez Zacatecas, tienen un cementerio hermoso, ¿no? Que podemos encontrar, en mausoleos así, de familias adineradas, del siglo XIX, y que bueno, o sea, en la muerte, sigue habiendo clases, tanto así, que a la fecha, o sea, por ejemplo, que no se quiere enterrar, en estos cementerios cívicos, o sea, civiles, perdón, como ya, bueno, actualmente ya el de la Purísima, ya no es privado, ya también lo administra el ayuntamiento, me parece, pero bueno, se han habilitado nuevos espacios, siguen siendo, fíjense, es que está bien loco esto, porque se supone, que vivimos un proceso de secularización, de separación iglesia-estado, donde la sociedad tenía que ser enterrada, ya en lugares civiles, etc, etc, ¿no? Pero al día de hoy, o sea, 2021, hay, o sea, sigue habiendo población, que paga, pues una lanilla, no sé, para su urnita, ya ahora que han sido cremados, ser depositados, dentro de una iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Zacatecas, en Fátima, y es como se sigue repitiendo una práctica tradicional de la colonia, ¿no? O sea, podemos ir, por ejemplo, para quienes han visitado la iglesia de Jesús, aquí, atrás del convento Rafael Coronel, antiguo convento franciscano, justo en la puerta, me parece que hay dos placas, que hablan obviamente de personas que fueron enterradas ahí, dentro también hay placas, entonces eso era todavía en el siglo XIX, pero a la fecha se vuelve a repetir esta dinámica, entonces hablamos de que pareciera que ya somos muy seculares, pero seguimos repitiendo tradiciones, y eso, o sea, y no cualquier persona puede, su urna, depositarla, por ejemplo, en la iglesia de Fátima, o sea, pues no, o sea, no cualquier hijo de vecina, o sea, pues obviamente necesitas ahí un permiso, supongo, y pagar una, o sea, por tu espacio, ¿no? Entonces, si hablamos de que, si antes era evidente que en los muertos había clases, ahora, ¿qué es lo que nos habla de esta diferencia social? Pues, según la estética de tu mausoleo, o sea, de qué tanto le hayas metido, o dónde estés pagando para ser enterrado. Creo que sí, son como cosas que se repiten, y digo, en la muerte sigue habiendo clases, y es ahora evidente, a lo mejor los espacios que ocupan, ¿no? Que se ocupan para el entierro. Algo así. Y sobre todo, yo les también es muy interesante, yo les comentaba, ya hace un rato, en el que, por ejemplo, cuando se vengan y nos visiten, vayan al Panteón, por ejemplo, de la Polísima, y van a ver museos impresionantes, estilos francés, entonces eso es algo que, es muy impresionante, pero más impresionante aún, yo creo que también, algo que, más impresionante aún, es que, en su tiempo, hubo cementerios para extranjeros, entonces, cuando se vengan, en su momento, cuando estuvo aquí, mi poderesísima asesora, la doctora Pane, hablaba, por ejemplo, en el caso de unos ingleses, entonces, he pasado, por ejemplo, con estas personas, que no eran católicas, y luego, se morían, y pues, o así, como día, la canción, ¿a dónde iban a parar? Así es, bueno, fíjense, o sea, estábamos hablando, hace un momento hablábamos, de la población súper católica, y obviamente, de, de los campos santos, ¿no? De que, pues, ahí eran enterrados, para que los santos y la madre, pero luego, es verdad, o sea, no pensábamos, y justo, bueno, justo esa fue de las preguntas, que me llevó a hacer después, mi investigación de mesche doctorado, donde sabemos, que Zacatecas, que es una, una, pues, es un estado minero, y durante el siglo XIX, para reactivar toda esta economía, después de la independencia, etcétera, pues, se trajeron extranjeros, que invirtieran en las minas, entre ellos fueron ingleses, prusianos, fueron los que más presencia tuvieron, por ejemplo, en el norte de Zacatecas, que fue en el municipio de Beta Grande, hay que estar aquí pegado, ¿no? Tras Lomita, entonces, y en Pánuco, que es donde se explotaban, pues, las minas, entonces, llegan ingleses, llegan prusianos, y de repente, ellos empiezan a mezclar con la población, algunos, porque se enamoran, como toda una vida, y algunos, pues, que viven aquí, porque nada más vienen a la explotación de la mina, y se mueren, ¿qué pasa? ¿qué hacer con una persona que no es católica? ¿qué hacer? Bueno, porque sepan ustedes, ¿no? Para que no nos escuchan, que los ingleses, pues, son anglicanos, o sea, tienen una religión de estado, que no es la romana, aunque casi toda la, digo, todo su ritual sea muy similar, y los prusianos, actualmente alemanes, pues, ya también, sabemos, pues, ahí surge la, el luteranismo, en 1517, entonces, bueno, ¿qué pasa con todos estos, que eran los enemigos de la religión, en una, en un país, pues, súper católico, donde el entierro, era completa, y únicamente administrado, por la iglesia católica, o sea, es como una súper pregunta, es como de, ¿tama? ¿qué vamos a hacer con estos? O sea, ¿dónde los ponemos? ¿no? Era como la pregunta, y bueno, pues, todo eso soluciona con dinero, ¿qué es lo que pasaba? ¿no? Si no había una solución, de dónde enterrarlo, se disponía un terreno, fuera lejano, de la población, fuera de la iglesia, donde fuera, pero que no estuvieran ahí, ¿no? Porque aparte, pues eran, les digo, son como los enemigos, de, de, de la iglesia, y una nación católica, por lo tanto, pareciera que son enemigos de la nación. Para ejemplificar mejor esto, les recomiendo, para quienes son de Zacatecas, visiten el Museo de Guadalupe, en la escalera regia, a un, sí, bueno, subiendo, subiendo luego, luego, a mano derecha, está el dulce nombre de Jesús, es una obra enorme, si no, googleenla, para quienes no, pues la puedan googlear, y cuando vengan de visita, ahí está. Bueno, esta, esta pintura, que es lo que está representando, es un carro triunfal, aplastando todas las, a todos estos enemigos de la iglesia, ¿no? Que son, bueno, que es el Islam, y a los filósofos, no sé, de aquel entonces, de las ciencias, y al luteranismo, entre ellos, a una serie de, de bestias homófas, pero bueno, esa, esa pintura, como que amplifica muy bien, toda esta relación, de, o sea, de intolerancia religiosa, aquí el punto era, ¿qué hacer con esos, que no son católicos? Bueno, pues ya les digo, era enterrarlos fuera de, porque no son, ni siquiera bien recibidos, por, por Dios, el Dios católico, porque ya saben que son diferentes, los dioses católicos, y protestantes, entonces, esa era una, o la otra, si podían pagar algún permisillo, para que fueran enterrados, dentro del campo santo, se les enterraba, a las orillas, o sea, en la parte más orilla, y volteando, a una, hacia el, o sea, como, si todos estaban volteando hacia un lado, o sea, todas las criptas se estaban, así, ubicando hacia un lado, no, esa tenía que darle la espalda, o sea, porque era, pues era como un, un hijo no deseado, ¿no? Era alguien que estaba ahí, que no era deseado para, para el campo santo, entonces, eran como las formas, las maneras, a veces la mejor era, ubicar un espacio, un espacio exclusivo para ellos, como se hizo, por ejemplo, en, en Pachuca Hidalgo, ¿no? Que está el Panteón Inglés, que, porque ellos, pues ahí estaba la mina, y eran los que tenían, la administración de la mina, entonces, necesitaron de un espacio, exclusivamente para ellos, porque, pues era, para sus tradiciones, y todo, porque, sepan otra cosa, dentro de la intolerancia religiosa, si cachaban a alguien, haciendo como algún tipo de ritual, que no fuera el católico, no, pues así le iba, ejemplo, para ello, hacia inicios, me parece que fue en el 26, si mal no recuerdo, del siglo XIX, unos ingleses, estaban trabajando en Pánuco, y, pues, la población, así como, es que, a veces, se puede confundir este documento, bueno, el documento que lo narra, como un simple alboroto, de mineros, que no estaban a gusto, con estos extranjeros, que venían a decirles, cómo hacer su trabajo, ¿no? Pero si lo analizamos, así entre líneas, es muy clara, la intolerancia religiosa, ¿por qué? Porque, argumentaban, pues que no les gustaba, cómo los mandaban, y, bla, 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 pero, aquí el caso, es que eran ingleses, que no practicaban el catolicismo, y están en un pueblo, mera, y, completamente católico, entonces, fueron a las casas, donde estaban ubicados, estos ingleses, con antorchas y piedras, y estaban a punto de lincharlos, hasta que no llegó la autoridad, entonces, bueno, aquí vemos, bueno, parte de la intolerancia religiosa, ¿no? Pero, la pregunta era, ¿dónde eran enterrados? Si yo ya me fui por la intolerancia religiosa, y bueno, solían enterrarlos, en espacios, exclusivos para ellos, o se les otorgaba un permiso, para un espacio, o dentro de los campos santos, pero, en la parte, casi pegada, como a la, a la pared más lejana, pues, ¿no? O sea, donde no les causara ruido, a la religión, o bueno, al sacerdote, o a la población, porque eso también marcaba, una distinción del otro, ¿no? O sea, ese otro, que no es bien visto, y no es bien recibido, entre la población católica. ¿Eso es un tema? ¿Eso es un tema que no pasa de moda? ¿Eso es un tema que no pasa de moda? Ahorita lo podemos estar viendo en un conflicto muy reciente, que es entre Palestina e Israel, del cual no me quiero meter, porque tampoco es que yo sepa mucho, pero, pues, sí, la intolerancia religiosa siempre está presente. Clarisa, ¿me ibas a decir algo? Ah, sí, pues, justamente te iba a decir, es que, pues, datos extra acerca de este control ubicado en Real del Monte, como que sí se puede notar la diferencia, por ejemplo, si está ubicado en un cerro, como a dos kilómetros de la iglesia del centro del, Real del Monte, pues, sí se puede como que ubicar esto, ya. Pues, no diría desprecio, pero sí esta separación, ¿sabes? Como que está ya en los bordes de este pueblo, tipo, el centro es exclusivamente para las personas que ya habitamos aquí, y este lugar, pues, precisamente para estas personas, o sea, aunque siento que, no sé, y a lo mejor me equivoco, Que estaban más alejados precisamente como para marcar el contexto, la distinción social, que es el momento de las personas en el interior de la iglesia, entonces, pues, así. Y una pregunta que quería hacer, pero acerca de estas personas encargadas de los camposantes, o de los camposantes en el interior, ¿cómo que la presidencia tiene dentro de la historia de estos lugares? ¿Cómo que la presidencia tiene dentro de los camposantes en el interior de la iglesia? Fíjate que, bueno, que no hay como un registro grande de extranjeros muertos, que sí los hubo, ¿no? No quiere decir con ello que no hayan existido, pero como no hubo, por ejemplo, a diferencia de Real del Monte, que hubo una presencia fuerte inglesa, tanto así que, bueno, dejaron los ricos pastes, ¿no? Que es como una empanada rica, ¿no? Por ejemplo, pero te digo, en Zacatecas no es que hubo, hubiese habido una presencia tan grande, y los que hubieron, que fueron, estaban muy bien como ubicados, y tanto así que, bueno, los que hubieron, se sabe, por ejemplo, quiénes se casaron con mujeres zacatecana, y fueron obligados a convertirse al catolicismo, para poderse casar, por lo tanto, si se morían, ya eran bien recibidos en un camposante, ya no había un problema, ya no había, se solucionaba el problema de dónde enterrarlos después, porque ya se habían convertido al catolicismo, por lo tanto, podían ser enterrados en un camposanto, entonces, a diferencia de Real del Monte, donde la presencia fue mucha, y ellos, pues ya se pueden organizar, y seguir con sus rituales normales, no necesitaban de convertirse al catolicismo, para poderse relacionar con la población, entonces, ellos crean, o sea, les dieron el permiso este, para crear su propio espacio mortorio, y tener, o sea, sus tumbas como, como anglicanos, en muchos, en muchos estados, se hicieron así, como estos panteones extranjeros, o sea, principalmente para extranjeros no católicos, pero te digo, en el caso de Zacatecas, como estos extranjeros, terminaban convirtiéndose al catolicismo, como una, una manera, de poderse relacionar, y convivir, y estar, muchos otros que llegaban, pues así llegaban, estaban un tiempo, y se iban ya fuera, a otra ciudad, o se regresaban, ¿no? Entonces, por eso en Zacatecas, no tenemos mucha presencia, de, por ejemplo, bueno, estamos hablando, de la primera mitad del siglo XIX, de extranjeros, ¿por qué? Porque ya sea la segunda mitad del siglo XIX, todos los extranjeros que había, pues ya había, un reglamento, este, civil, donde pueden ser enterrados, en los cementerios, ya sin distinción, si eran católicos, o no eran católicos, no había problema, y por ello, como bien dice Francisco, en el Panteón de la Purísima, que encontramos tumbas, con todo este estilo francesado, por todos estos extranjeros, que, que vinieron, pues tener la oportunidad, de ser enterrados, o bueno, ingleses también, que ahí están enterrados, en el, en el de la Purísima, pero ya de una manera, civil, no había necesidad, puedes ser una persona de dinero, y ser enterrado en ese Panteón, o en ese cementerio, simplemente con tu registro, en el ayuntamiento, ¿no? Se murió, ya, pues si hay interrénlo, ya pagó, o si eres católico o no, por ejemplo, está, este, extranjeros, se me viene a la cabeza, Thomas Lorch, pues un chorro de políticos liberales, de aquella época, del periodo porfirista, pues, entonces, pues sí, pero te digo, la, el caso para Zacatecas, no tenemos un Panteón inglés, como el de Real del Monte, pues porque la presencia inglesa, no fue fuerte, y algunos, terminaban convirtiéndose, el catolicismo. El concepto ahí es, no sé, el comité fue un plan con mayas, a mí, a mí no me puede ser, sino que esa conversión fue, fue más, fue más falsa que, sino que fue más falsa que la publicación, que ellos, que ellos, fue ellos, hacer las cosas, o de, las fundaciones de las citas, entonces, sino que fue falsa, porque yo he tenido la oportunidad, de manosear esos documentos, y, 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 es como que de esos matrimonios, que se casaban, y luego ya no, y luego ya no, bueno, vamos a estar, en una época, sentimos con, de los adolescentes, tanto, que, en la sección, pues, se casaban, y después ya no iban, Por ejemplo, no, o nomás se casaban, porque no fuera, pues, es tanto, la mujer católica, y, ya no más, hay más, para nada de mis noventes, yo pienso que, era, era tanto mayas, entonces, ¿cómo cambian, cómo cambian las mayas, no, cómo cambian, los, cómo cambian las canciones, con esta idea de, de, que tiene, por ejemplo, el tonjillato, de, 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 y, nada más, ella no sabe un caso, de arquitectura, con la, poderosa y sin maynes, bueno, aquí está, para enfocarnos también, en uno de, en los cementerios. Bueno, los cementerios, ya para esta, periodo del porfiriato, empiezan a tener, toda una regularización, tanto salubre, como, pues, cívica, oye, ahí sí es cívica, ¿no? Por ejemplo, de que, ya no es como el Camposanto, a lo mejor, digo, seguramente tiene esos reglamentos, ¿no? Pero, pues, eran distintos. En este caso, por ejemplo, eran, tenía que ubicar, primero tenía que ubicarse, en un espacio fuera de la, de la ciudad, ¿no? Dentro de los reglamentos salubres, es que, no fueran ubicados, donde pudieran, todos estos escurrimientos humanos, que no, eh, contaminaran, los, arroyos, o mantos acuíferos, tenían que estar ubicados, donde, donde el viento, fuera el contrario, el de la ciudad, o sea, para que, si soplaba, no nos trajera otra vez, el hedor de la, de la muerte, perdón, sino que se lo llevara, tenían unos horarios, por ejemplo, tenían los horarios de, de verano, eh, y los de invierno, eh, en invierno, creo que cerraban a las cuatro de la tarde, en verano a las siete, eh, entonces, tenía, ya para este periodo, estos cementerios en específico, estoy hablando del de Herrera, y el de, el de la Purísima, tenían reglamentos muy específicos, tanto para su creación, como, eh, este reglamento cívico, de cómo, a, cómo moverse dentro de, ¿no? y, por ejemplo, bueno, también tenemos el del refugio, que es el que les digo, que se encontraba en el, la Isabelica, acá para el Parque de la Encantada, pues, había sido, también tenía como un, un, su propio reglamento, porque creo que ese también fue privado, o estuvo administrado por, por un, un, pues, por un tercero, no recuerdo, la verdad, ese no recuerdo muy bien, eh, en el momento de, de las reformas, ¿no? de las leyes de reforma, todos los camposantos que se, se habían quedado habilitados, por ejemplo, el de Chepinque, que, 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 que se mantuvo habilitado, o al menos abierto, hasta el siglo XX, eh, no, no que siguiera en uso, ¿no? sino que siguió ahí presente, a lo mejor ya no enterraban a nadie, pero ahí siguió, hasta inicios del siglo XX, el del refugio, el de Obracho, que eran los que ya había, estaban afuera, eh, siguieron siendo administrados, por, digo, ya se, fueron administrados por el ayuntamiento, caso, al contrario, para toda nadie se podía enterrar, y, a no ser, que pagaran una buena planilla, para el permiso, entonces, ¿qué es lo que cambia? pues, prácticamente esto, primero, su ubicación, este, su reglamento salubre, como les menciono, eh, tenía que tener como unas condiciones, y estar ubicado, a la fecha, por ejemplo, Zacatecas cuenta con un nuevo cementerio, la verdad es que, ya, Zacatecas es una ciudad pequeña, ¿no? para quienes nos escuchen, que no sean de Zacatecas, y para los que son de Zacatecas, saben que es una ciudad pequeña, este, hasta no hace mucho, se creó un nuevo cementerio, o sea, teníamos los mismos cementerios, desde finales del siglo XIX, el de la Purísima y el de Herrera, y actualmente, se acaba de habilitar uno nuevo, que está, que está cumpliendo ahora, otra vez, con este reglamento, con estos reglamentos salubres, fuera de la ciudad, donde los vientos pegan, completamente aparte, donde, que no haya escurritro, de la mancha urbana, o sea, si, la ciudad se los comió, y, les digo, bueno, el caso Zacatecas, pero, estamos hablando, por ejemplo, si nosotros vamos a Guadalajara, Ciudad de México, pues los panteones, obviamente, que están súper dentro, de la, de la mancha urbana, y Zacatecas, todavía puede darse ese lujo, de cumplir con estas normas salubres, del siglo XIX, ¿no? O sea, de que saquen un panteón, fuera de la ciudad, y, bueno, pues, prácticamente, es que, prácticamente, eso era como, como se formó, en los panteones civiles, ¿no? Como el de Herrera, es como el actual, que está fuera de la ciudad, pagas tu permiso, para que se haya enterrado, y, y así. Muy bien, entonces, en la mañana, casi vamos a saber, vamos a hacer las preguntas, si nos, ¿nos mantienes, os gustan, o no os gustan? a ver, a ver, creo que, estamos, sí, una disculpa, una disculpa, también está lloviendo, a mí me está lloviendo, a mí me está lloviendo, y, también fue, de pronto, como que se estaba, en internet, de, nos lo dicen, ya, ya llegó, otra vez. Ok. Ok. ¿Así se asustan en el panteón? ¿Me asustan en los panteones? Complementame la pregunta, si es verdad que algunas construcciones están, este, asilificadas sobre el panteón, ¿qué es eso? este, como ordenas primarias, ¿no? Ajá. Bueno, si asustan o no en los panteones, no lo sé, pero, por si las dudas, no vayan, ¿no? en la noche, no vayan haciendo, pues que, que, que si los vayan a asustar, este, o busquen en TikTok, ahí hay muchas historias así, de esas panteones. Ahora, si hay edificaciones sobre Camposantos, en la ciudad de Zacatecas, sí las hay. Por ejemplo, está, eh, la escuela Enrique Estrada, que antes era, me parece, el convento de la Merced, ¿no? Eh, para quienes son las Zacatecas, ubicarán perfectamente, dónde está la escuela Enrique Estrada, si no, pues está, hacia espaldas de Catedral, o sea, bueno, más arribita, ¿no? No es que luego, luego esté ahí atrás, pero antes, ahí como el convento de la Merced, me parece que fue en una de las pandemias, donde ahí empezaron a mandar también muchos de los cuerpos, entonces, sí, esa escuela, eh, pues, ahí, ahí había, y justo cuando empezaron a hacer como, creo que empezaron a rehabilitar, o a hacer modificaciones, pues empezaron a sacar osamentas. Otra, por ejemplo, me parece que es la Valentín Gómez Farías, está sobre Avenida Torreón, en pleno centro histórico, y creo que ahí fue un hospital, el hospital de los, si mal no recuerdo, Dominicos, o no me acuerdo, no, no recuerdo muy bien, pero ahí también creo que fue convento u hospital, entonces, sí, también ahí se sabe. se han, se ha comentado mucho de fincas en el centro histórico, ¿no? donde vivían también como monjes, por ejemplo, también está una iglesia desaparecida, que Aranzazú, que está sobre, estaba antes sobre Avenida Guerrero, y no recuerdo hace mucho, había escuchado, que entre las paredes de una de las viviendas de ahí, habían encontrado un monje, o sea, ya me suena a leyenda urbana, ¿no? porque eso sí, a mí no me consta, pero también no me suena tan descabellado, porque ahí estaba la iglesia de Aranzazú, entonces, si acudimos a esta tradición antigua, de enterrar a los cuerpos, este, en los atrios, o dentro de las iglesias, pues, no es una idea descabellada, de que en muchas de las casas del centro histórico, cercanas o aledañas a conventos o a iglesias, pues, se puedan encontrar cuerpos, igualmente, pues, que otras iglesias podemos encontrar, Mexicapán, bueno, pero Mexicapán ya está como más, pues, sí, tiene su propio espacio, pero, por ejemplo, Tlacuitlapan, que es una iglesia que uno, que todos piensan que ya no existe, existen las ruinas, pero ya muchas, por ejemplo, muros de Tlacuitlapan, ahora sirven como muros de casas, ¿no? O sea, hay, bueno, ahí ese es un dato muy importante para mencionar, para quienes están encargados de, de las zonas patrimonio, este, Tlacuitlapan sigue existiendo, ¿no? O sea, es una, una, una capilla que sigue existiendo, en ruinas, pero ahí está, y obviamente nadie le mete mano, pero bueno, entonces, les digo, sí, o sea, no, no es una idea descabellada de que se, se sigan encontrando osamentas, en zonas ya habitadas, también, por ejemplo, está el caso de cuando se empezó a remodelar la catedral, o hacerles, bueno, no remodelar, perdón, hacerle como limpieza, intervenir como para su conservación, pues que se hayan sacado también osamentas, porque pues era en el atrio, o sea, eran el espacio donde se enterraba a la gente, entonces, sí, el mejor ejemplo es, yo creo que, eh, la escuela enriquestrada, y la Valentín, la escuela enriquestrada, se asusta, yo, yo sé, porque yo estuve ahí en el niño, ¿tú estuviste ahí? enriquestrada, efectivamente, ¿qué te viste? ¿dónde estuviste? vivo, a media cuadra, en la escuela, entonces, ahí, ahí, a ver si no se pasa un buce mencionario, media no sé. ¿Tú, Clarisa, en cuáles, ¿cuáles estuviste? A ver, cuéntanos. Pues en la escuela primaria, aquí en el estado de Hidalgo, no me llamaba Revolución, en un podio llamaba a tocar el colectivo de Hidalgo, y antes era, pues sí, antes un cambio, pero con lo que mencioné, yo creo que, no es cierto, porque está justo en la zona de Hidalgo, pues antes también, a la hora de ir, yo me dejé todo puesto, igual que la escuela de Hidalgo, estaba edificada en Campo Santo. Pueda confirmar, prima de la escuela. No, pues es que, así se aplicaba, ¿no? Entonces, y muchas, muchas escuelas están sobre antiguos conventos, entonces, pues seguramente sí, sí, sí pasa. La propia Facultad de Filosofía del Aguas, incluso. Fíjate, porque ahí, ¿qué era? Yo, yo no sé. Exconvento de Suta. Ah, mira. No, pues sí, seguramente, entonces. Ah, pues por ejemplo, también, tenemos aquí, no, o sea, todo mundo, el museo, actualmente, el Pedro, Pedro Coronel, atrás, bueno, que antes fue Jesuita, también, luego fue de los dominijos, pero atrás está la secundaria federal número uno, y pues todos esos terrenos serán del convento, la verdad, y si no sé si haya sido ahí Camposanto o algo, pero, pues posiblemente, no lo sabemos. No, pero, igual también es la prepa uno, era el colegio de San Luis, pero que le siente a la UNED. ¿El de prepa uno? Ahí fue el colegio de San Luis, lo que le mandó a poner, ¿no? ¿Puedo decirle a la Federico de San Luis, por favor? Claro, las familias de San Luis, pero a mí ya no van a tener un buen problema de Federico de San Luis, pero ahí fue el antiguo colegio de San Luis. ¿No se pusieron la plaza en el museo, pero con él? No lo sabemos, pero ahí está la lista. Sí, bueno. Entonces, un día, un día de estos años, estamos organizando irnos a un cementerio a medianoche, o si quieres, estoy feliz. No, qué miedo. a mí, a mí sí me da miedo, ¿eh? Yo, yo no más los, yo no más los analizo de fuera, de los archivos, yo para ir a un cementerio de noche, paso. Ay, pero, ¿dónde quedó el antiguo de tu investigación? Ay, pues voy de día. Bueno, ya que si quiero investigar, si se aparecen o no, bueno, si ya sería de noche, pero la verdad, yo creo que sí tengo, este, patas de pollo, como, luego, luego, me estarán temblando ahí, entonces, no sé si aguante, pero quién sabe, la mejor ya en bolas, y me animo. Bueno, entonces, ya se nos ha acabado el tiempo, y antes de darle dos gracias a, a los autistas, debemos anunciarles, otro anuncio, anunciadamente, bueno, primero, les quiero mandar un saludo a los apoderosísimos, a Marilas, a los dos de Fementina Banco, y nos están escuchando desde Nacional de México, entonces, no sé, no sé, no sé, pero hay pocas de la justicia, nosotros no se hagan ahí para que, para que me mande mensaje a la doctora, a la doctora Banco de la justicia de Linda. Entonces, otro anuncio, el doctor Pizcan y su servidor, vamos a hacer pocas, digamos, colaborativas, en el 3 de junio, no de junio, y nos vamos a hacer temas enfocados a el sueño de Zacatecas, porque si hay alguien que le interesa el sueño de Zacatecas, nos va a demandar una sugerencia para un tema, porque no tenemos ideas, y, 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 si hay alguna persona ya sabe Zacatecas o de algún otro estado, que quiere saber algo sobre Zacatecas, que no sabe los dominicos, aunque, aunque yo no puedo hacer nada, pues, ya, ya nos discutimos a nosotros, Cristian y yo, y, y, y ya nos vemos el 3 de junio, pues, para quienes estén interesados, pues, ahí, ese era el pendiente de la, de la programación normal, y también, una pregunta, entonces, una, nos viene, esa pregunta, no la vamos a preguntar, porque, ya la respondió la doctora María de Quindal, Martínez, o que estamos, en la URAM, ella nos respondió en el podcast, que se llama Economía Noviéspana, y, pues, bueno, vamos a ver ese podcast, en los otros podcast, que hay dentro del podcast, y también para que, sigan al doctor, al doctor Cristian, en Registras Históricas, entonces, va a subir una vez, pero próximamente va a subir algo, pueden haber. ¿Cómo, cómo? Nada, que próximamente vas a subir un nuevo podcast. Ah, sí, 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 próximamente ya voy a subir más temas a la chisma histórica, ahorita está en stand-by por, por problemas técnicos. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian, y, bienvenida, a, bienvenida, al equipo. gracias a Clarice, por la invitación, y, pues, por estar aquí también, haciendo preguntas. muchísimas gracias a todos, y a todos, y a todos, que nos escuchan, y, y bueno, eh, nos estamos viendo, eh, ya, estos días, vamos a subir, y, 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 y nos vemos hasta la próxima. Chao.